Y ahora está con nosotros Alberto Sánchez, coorganizador de Blogs Nii, el festival de blogs que se llevará a cabo mañana en Managua. Muchas gracias por estar con nosotros, Alberto. Un gusto, gracias por la invitación. Contanos cómo nace esta idea de un festival de blogs. Bueno, en realidad esta es la cuarta edición. Carlos Roberto Fonseca, junto con varios blogueros y blogueras nicaragüenses como la Soso o la Gaby Castro, el mismo Peñalba y luego también Nestor Arce o Indira, en fin. En el 2011 fue que comenzaron con la iniciativa de poder hacer un encuentro para compartir contenidos, un poquito también para conocerse y trascender esa especie de imagen de lobo solitario, que es un bloguero o una bloguera. Luego se hicieron otras dos ediciones, una en el 2012 y otra en el 2013. Y siempre la idea fue bloguear juntos, conocerse, expandir la blogósfera en cuanto a saber quiénes más están blogueando, que siempre es una dificultad, el tema de que cada quien cuando inicia es como que queda aislado o aislada y solamente sus amistades le leen. Entonces el espacio permitía, digamos, una interacción y un encuentro. Y ahorita porque estamos regresando después de un descanso de dos años, digamos, con una cuarta edición. ¿Y cómo está el panorama de los blogs en Nicaragua? ¿Se sabe cuántos hay? ¿Se puede contabilizar? Mira, precisamente en un podcast, que los invito igual a buscarlo a través del festival Blogs NIC en la página de Facebook o Blogs NIC como hashtag en Twitter, estuvimos conversando sobre eso. No tenemos un registro estadístico porque es un poquito difícil. A veces surgen los blogs y, como te digo antes, están ubicados en lugares que no sabemos cómo llegar allá. Pero sí sabemos que ha habido un poquito como un descenso, tal vez, en el tema de las bitácoras personales, al decir el blog como un diario, y ha habido como un aumento del blog como un espacio de contenido, de generación, ya sea de contenido social o personal, por ejemplo, El Bot de tu Madre o Miligón Trópico de Matilde, que todavía sigue, obviamente, con un enorme éxito, ¿verdad? A nivel no solamente nacional, sino a nivel internacional. O nuevos blogs como El Color Púrpura, que tienen, digamos, ese tipo de líneas. Pero también ahora hay mucho blog corporativo, con mucho éxito. Entonces sabemos que ha habido, como tal vez, una disminución de cierto blog personal, pero una mayor intensidad, digamos, y calidad en los blogs que tenemos ahora en existencia. ¿Y qué dirías vos? ¿Qué tan influyentes son estos blogueros, estos blogs, comparados, por ejemplo, con los medios de comunicación tradicionales? Yo creo que a veces hay audiencias compartidas y a veces son distintos tipos de audiencias, ¿no? Porque también los contenidos que buscan la gente, por ejemplo, El Confidencial o ahora New, que me parece un medio muy interesante, no son necesariamente las mismas necesidades que se están cubriendo, por así decirlo, ¿no? El blog tiene la posibilidad de ser, digamos, extremadamente espontáneo. O sea, bueno, tienes realmente una certeza sobre qué cosas van a tocar. Aunque, por ejemplo, Ciudad Latina o El Blog de Tu Madre sí tienen, digamos, como líneas muy concretas, ¿no?, de contenido. Pero, de nuevo, tienen un toque personal, de repente puede ser más un diario, de repente puede ser más una reflexión analítica o una entrevista. Entonces, es un formato variado. Yo creo que lo que hay es como una especie de complemento entre la audiencia de lo que sería un medio y lo que serían los blogs. En Estados Unidos, por ejemplo, que es una sociedad muy avanzada en el tema tecnológico, surgieron blogs que se convirtieron en medios de comunicación que son bastante influyentes. ¿Vos crees que eso se puede convertir en una tendencia en Nicaragua? ¿O cuáles pueden ser los obstáculos que hagan que los blogs no crezcan como deberían crecer? Bueno, tenemos enormes retos, ¿verdad? Ahora, de por sí, no comemos de los blogs. Creo que Mildred será de las pocas personas o Plata con Plática, que también es un excelente ejemplo, ¿verdad?, con Elaine Miranda, de que se consigue, digamos, monetizar el contenido a través de, por ejemplo, en el caso de Elaine, con Plata con Plática, generar un contenido interesante, el tema de finanzas personales, ¿quién no va a querer saber de eso? Y ella trasciende el espacio virtual y va al espacio offline, con talleres, con ponencias y tal, seminarios. Mildred también, de alguna manera, construye temas sociales que luego pueden ser investigaciones que ella haga, ¿no? Mildred la quefada, que tiene mil y un trópico. Exactamente, que es también un excelente ejemplo con gran calidad. Pero la mayoría de nosotros y nosotras, pues, no alcanzamos ese tipo de posibilidades. Entonces, lo que nos queda es la autogestión y la posibilidad de ir disparando, digamos, los contenidos que tenemos. Creo que podemos tratar de acercarnos al tema de generar contenidos propios y tal vez algún tipo de noticia, pero más como periodismo gonzo, que le llaman. Pienso, por ejemplo, en Palmerita, con Palmeriando. Pero, de nuevo, es difícil porque no tenemos la posibilidad de tener, digamos, esa cotidianidad, esa frecuencia, ese equipo sólido que está detrás de los diferentes medios con fuerza en lo digital, que pueden garantizar un contenido de calidad y frecuente. Entonces, tenemos como posibilidades alternativas de periodismo cultural, si vos querés, pero no necesariamente con el mismo tipo de frecuencia. Sí. ¿Y cómo sobrevivir en la blogósfera? Es decir, ¿cómo sobrevivir en Internet con tanta información, con tanto contenido? ¿Cómo yo puedo hacer que mi blog se lea, sea destacado? Bueno, esa es como la pregunta del millón, ¿no? Bueno, nosotros en particular, en Políticamente Incorrecto, precisamente una de las respuestas a ese tema fue el conglomerarnos, ¿no? Crear un colectivo, una comunidad de bloggers, porque precisamente, pues, una comunidad no hace verano, como dicen, ¿no? Y no es bueno, es cierto, hay mucha gente que bloguea sola y puede conseguir enormes resultados, pero obviamente si puedes hacer una plataforma y compartir, algo que decía, por ejemplo, Mario Misa del Centeno, de la cafeína, que está en la comunidad, decía, bueno, yo antes tenía una audiencia muy concreta, muy específica, ahora que yo estoy blogueando en esta plataforma, otras audiencias de otros blogs que están en la comunidad, de repente se interesan en lo que yo hago, y también yo recibo ese beneficio, ¿no? Entonces, el crear colectivos es una alternativa a la posibilidad de la cobertura que vos podés tener con audiencias diferenciadas. ¿Y qué se necesita para ser un bloguero? Creo que en principio tener algo que decir, creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, tenés algo que decir, una necesidad de hacerlo, ya sea escrito o como videos, como ya ser morazán, por ejemplo, que también es una posibilidad de gran calidad. En realidad, al final, el videoblogging también creo que es una de las líneas de futuro muy interesantes, pero bueno, tener algo que decir, ¿no? Yo tengo una necesidad expresa de comunicar. La otra tiene que ver con encontrar una voz propia, un estilo, una cierta forma que te diferencie y que a la gente le haga clic y diga, esto que estás haciendo vos me interesa, me llama la atención, ¿no? Y luego tener un formato y una frecuencia y mucha perseverancia para mejorar. ¿Vos a quién recomendarías seguir? La gente que nos está viendo ahora, muchos tal vez no tienen la costumbre de leer blogs, leen medios tradicionales, ¿a quién podríamos, a quién deberíamos estar leyendo? De nuevo, los que te he mencionado, ¿no? Milión Trópicos, el color púrpura, Ciudad Latina, el bot de tu madre. Obviamente voy a mencionar a Políticamente Incorrecto con la variedad, digamos, de espacios que tenemos y tal. Y estar pendiente de la página del Festival de Blogs de Nicaragua y también de la página de Políticamente Incorrecto, porque lo que también buscamos hacer es curar y compartir de la blogófera. O sea, cada vez que sale algo nuevo, interesante, lo estamos compartiendo ahí y va a dar la pena dar seguimiento para ver qué está pasando. ¿Qué rol juegan las redes sociales en el tema de los blogs? Es decir, en un momento, en los 2000, se convirtieron los blogs como en un boom, ¿no? Toda la gente decía, bueno, yo me voy a convertir en bloguero, hay blogs para esto, esto, esto. Pero con el auge de las redes sociales, la gente pasó a expresarse más rápidamente a través de Twitter o Facebook. Yo creo que en Nicaragua principalmente Facebook. Fíjate que ese es uno de los temas que seguramente mañana vamos a estar tocando en el evento en la UCA, en el Corostiaga, ¿no? O sea, nosotros estamos trabajando con tres ejes, con generación de contenido, visión de blogs y marketing digital. Y todos están cruzados por redes sociales. O sea, el día de antes, ¿no? Años atrás, digamos, uno era el bloguero y la gente llegaba al blog directamente. Ahora la gente entra por Facebook. Mucha gente inclusive ha decidido emigrar, ya no publican blogs, sino que ponen notas en Facebook, que ha revivido incluso últimamente, ¿no? Porque Facebook ha mejorado el formato de las famosas notas. Porque se da en cuenta que la gente es ahí y no está viendo las cosas. Yacer, por ejemplo, decía que a veces le llega más gente a través de los videos en Reddit, directamente en Facebook, que, por ejemplo, el canal de YouTube. Porque nos hemos acostumbrado a convertirla en la plataforma única. Las redes sociales son ahora la forma de interacción. La gente cura sus propios contenidos en sus muros a través de a quién sigo, el follow, las listas que hacemos igual de contenido. Entonces, hay una armonía, digamos, interesante ahí. Y si estás con blogs, tienes que tener redes sociales. Y yo le decía algo en una charla que tuvimos anteriormente con Mildred, Carlos Roberto Fonseca, de que para mí ahora tus redes sociales son tus blogs también. Entonces, es parte de tu identidad digital. ¿Cómo vos armonizas lo que pones en tu Facebook o en tu Twitter o en otra red con lo que estás blogueando? Y generas un puente de contenidos entre ellos. Sin eso, ahora yo creo que no estamos en lo que realmente es la actualidad. ¿Qué tipo de actividades están programando ustedes para mañana? Porque también tienen, además de charlas, talleres. Sí. Bueno, ahorita en lo que estamos hablando, hoy precisamente tuvimos el 21, tuvimos la posibilidad de contar con dos talleres, uno sobre seguridad digital y otro de manejo de WordPress móvil. Este fue, digamos, como el calentamotores. La idea es cómo le damos herramientas a los bloggers y bloggers para poder, digamos, cerrar contenidos con seguridad en este caso. WordPress, que es la plataforma para publicar los blogs. Sí, que es una de las principales y una de las más profesionales. Además, mañana, como te decía, estamos mezclando tres elementos. Generación de contenido, lo que es la parte de edición y lo que es la parte del marketing. Ahí estamos teniendo, por ejemplo, Matilde Córdoba, de media cuartilla, que se me había olvidado mencionar, que también es un blog que vale la pena seguir. Y tenemos también a Políticamente Incorrecto, obviamente, con tres bloggers nuestros. Y luego tenemos espacios de marketing digital, charlas magistrales y ponencias vinculadas con el tema de edición, que también vamos a tener mañana. La idea es cómo le damos herramientas a la gente que llega para que al salir de ahí, además de la motivación, tengan elementos que le sirvan para poder trabajar sus contenidos con mejor calidad. ¿Y esto está abierto al público? ¿Cualquiera puede llegar? Totalmente gratuito. Estamos en Javier Gorostiaga. Se pueden inscribir desde las ocho y media de la mañana y estamos ahí hasta las cuatro y pico. Perfecto. La invitación está hecha para quienes están interesados. Muchas gracias, Alberto, por estar con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!